¿Qué pasa manes? Yo soy el OPI23, bienvenidos a una nueva simulación, predicción, como lo queráis llamar con el FIFA 18 World Cup. En esta ocasión para el segundo partido del día que enfrentará a Polonia contra Senegal, un partido que a priori, bueno, puede parecer no demasiado interesante, tal vez por ver en acción a Lewandowski, algunos jugadores como Keita Valdeziao en Senegal, pero bueno, a priori no es de los más llamativos. No obstante, aquí no fallaremos, sacaremos también esta simulación, predicción, y bueno, vamos a ver qué nos ofrece el FIFA 18, cuáles son las mejores jugadas, las ocasiones más claras, y para empezar, bueno, esta de Milik, que se saca un golpeo con un defensa encimándole, golpea en el lateral de la red. De nuevo Milik, que ve ahí cómo llega Blasikos, que el remate fácil para que atrape en DIA. Ahora le tocaba el turno a Senegal por mediación de Keita Valdeziao, que juega de cara para Sol, le hace la pared perfecta, Sokela golpea, pero atrapa bien Sosheksny, el portero de la Juventus, yo no sé si se pronuncia así, pero hermanos, qué queréis que os diga. Un córner que achica bien la defensa de Senegal, y bueno, al filo del descanso, de nuevo está jugada con Valdeziao como actor principal que deja el pasecito, y bueno, un remate que despeja fenomenalmente el portero polaco. Ya, bueno, no había tiempo para más en esta primera parte, descanso, túnel de vestuarios, y bueno, como siempre os digo, si os gustan estas simulaciones, vale que estos partidos no sean los más llamativos, pero yo quiero que vivamos el Mundial de Rusia al 100% en mi canal, y por eso no fallaremos a la cita con ningún encuentro. Y aquí, bueno, pues, para que veáis, una jugada bastante interesante, donde primero el polaco levanta al senegalés, luego el senegalés levanta al polaco, y ya al filo del minuto 90, una buena jugada, donde, bueno, Sielinski remata, pero Koulibaly tapona muy bien y evita que el balón vaya a portería. No hubo tiempo para más, ya sé que no es de los vídeos más excitantes del canal, pero bueno, conste en acta de que lo hemos subido. Podéis dejar en comentarios quién es vuestro favorito para este encuentro, lo que queráis, si apoyáis con un like y os suscribís, perfecto, y nos vemos en el próximo encuentro un pelín más tarde. ¡Ciao!